Música Quiero poder compartir con ustedes algunas reflexiones que se tornan imperativas en este 25 de noviembre en que se conmemora el Día de Lucha contra la Violencia a la Mujer. Esta fecha nos invita a reflexionar y a repensar las formas en que como sociedad tenemos para relacionarnos y popularnos pero también nos interpela y exige de la comunidad un compromiso inclaudicable en generar vínculos o relaciones con prácticas no violentas. El COVID-19 trajo consigo nuevas formas de llevar adelante nuestros encuentros de trabajo, la educación en donde lo virtual es quizás la única herramienta a través de la cual podemos relacionarnos. Sacó a luz una realidad dolorosa, el aumento preocupante de la violencia contra las mujeres. Estas nuevas modalidades de expresión de las violencias crecen a pasos agigantados en esta nueva modalidad. Internet nos brinda nuevas herramientas de comunicación, nos brinda canales de conexión y acción, de crecimiento personal, profesional. Sin embargo, también se ha convertido en un campo de batalla en el cual niñas, adolescentes, mujeres, adultas son las principales víctimas. La violencia digital se presenta mediante el uso de materiales impresos, correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet o cualquier otro medio tecnológico donde se exponga, distribuya, reproduzca, transmita, comercialice y comparta imágenes, audios, videos simulados de contenido sexual o íntimo de personas a través de redes como Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok, Whatsapp, correos electrónicos. Estos nuevos espacios son una gran incidencia para la proliferación de la violencia de género digital. La violencia de género digital es una forma de violencia que se vale de estas herramientas tecnológicas y se reproduce en todos los ámbitos de la sociedad. En este mundo digital, el acoso virtual, el reproche moral sobre la vida íntima de las mujeres, la difusión no consentida de material íntimo, sextorsión, la obtención y divulgación de material digital que retrata abusos, discursos de odio en línea, suplantación de identidad, doxing, deepfakes, abusos sexuales a través de la línea, se convierten en prácticas habituales como forma excluyente de relacionarnos y no son otra cosa que nuevas modalidades de violencia contra las mujeres. Estamos en una nueva era donde la realidad transita desde lo analógico hacia lo virtual. En esta era las formas clásicas de relacionarnos han cambiado. Tenemos que entender y comprometernos a que esas nuevas formas no sean violentas, porque en la violencia de género digital, el anonimato del perpetrador y la distancia que existe genera mayor impunidad, y en la víctima un daño ilimitado e irreparable. La propagación del acto o del hecho violento es ilimitada, porque Internet no olvida. Este 25 de noviembre es una oportunidad para reflexionar sobre estas nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos.